¡Vas a vivir calavera! 18.43 en la hora en todo el país. 11 grados la temperatura en nuestra ciudad. Estamos en esta tarde, estás informado. Y se viene nuestra columna legal en esta tarde. Laurita Manuel, preséntenlo a ustedes. Así es, Laurita. Bueno, como lo anticipamos, está con nosotros el doctor Diego Bernal. Vamos a hablar sobre femicidio. ¿Vio cuando yo dije, cuídense, hombre? Sí. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad... Porque quedó como medio claro. Sí, sí, ahí generó polémica. Una discusión en el corte, ¿no? Sí, en el corte. Se vino como fervesente. ¿Por qué le digo? Porque los cambios en la ley son durísimos. Y entonces, bueno, es un llamado de atención fuerte para que la gente, o más precisamente, para que el masculino, diría, ¿no? Bueno, un tironcito de orejas para que ponga atención en lo que vamos a charlar ahora con el doctor, que es muy interesante. Doctor, bienvenido al programa y a este tema, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias. Muy bien, todo muy bien, tranquilo. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta figura del femicidio, que fue incorporada en el año 2012 al Código Penal. Fue una ley que hizo otras reformas también, sobre todo en algunas cuestiones, más que nada en el artículo 80 de los homicidios agravados. Bueno, por ahí hay como una gran discusión doctrinaria respecto que se entiende por violencia de género, porque en este caso, en realidad, esta reforma está enfocada a proteger a la mujer. Claro. O sea, pero bueno, hay una discusión si violencia de género tiene que ver con hombre o mujer, solamente está enfocado a la mujer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acá nos encontramos con el artículo 80, inciso 11 del Código Penal, que agrega este delito de femicidio. Y dice que el hombre que matara a una mujer cuando mediaré violencia de género. O sea, dentro de lo que es la dogmática penal se habla de un tipo abierto. Vale decir que no está toda la definición contenida dentro de esa descripción. Claro, eso genera... Claro, porque yo digo, el hombre estamos, que matara a una mujer estamos. Cuando digo violencia de género, ya el juez tiene que salir a buscar dentro del ordenamiento jurídico la normativa... Ahora cambié eso. ...el concepto, claro. Claro. O sea, y no... La mayoría de las normas, inclusive la convención de Belén do Pará, que es del año 94, son todas convenciones enfocadas a la mujer. O sea, siempre el género a proteger, en este caso, a la mujer. Si bien esta ley introdujo otra modificación, que ahora la vamos a mencionar, en el 80 también, en el de los homicidios agravados. Pero por ahí yo quería, por ahí, más o menos conceptualizar de dónde viene el tema del femicidio. El femicidio viene de los movimientos de mujeres de los Estados Unidos. Exactamente. El año de la década, el 60, el 70. Los movimientos feministas. Exactamente, los movimientos feministas. Bueno, después hubo una traducción de una antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, que ella habla de... Bueno, hace la traducción de una doctrina, de un libro, y ella habla de feminicidio. Desde lo antropológico, ella hace una ampliación, porque dice que el femicidio se trata de un crimen especial. O sea, matar a una mujer. Y el feminicidio sería como, que también lo toman los italianos en su última reforma, es como una ampliación que tendría que ver con todo lo que afecte a la mujer. O sea, ella lo analiza de un punto de vista antropológico, ¿no? Y también, bueno, es un término que en Argentina no está dentro de la normativa nuestra, pero sí en el derecho comparado se utiliza. Es como una amplitud más, digamos, del concepto de femicidio. Pero además, viniendo de México, donde dice, ¿no? Es interesante la mención que hace el doctor, porque viniendo de México es un país absolutamente machista, ¿no? Correcto. El hombre considera que es un derecho, prácticamente, pegarle a la mujer. Exactamente, bueno, justamente esto se ha trasladado también a Europa. Hay países en Europa que están con mucha complicación con respecto a este tipo de delitos, que están trabajando mucho. Italia, por ejemplo, dicen que es, bueno, el México europeo. Porque, bueno, está transitando esta problemática del homicidio de las mujeres, ¿no? Y con estos cambios, digamos, ¿se ha logrado bajar, no sé, por lo menos el índice de femicidios? ¿O cuáles son las penas? ¿Digamos, se han agravado? Bueno, a ver, si nosotros estamos hablando del artículo 80 del Código Penal, estamos hablando de homicidios agravados, que tienen como prisión, reclusión o prisión de perpetua. Bien. Se agrava, obviamente, por el vínculo, obvio, si es. No, acá, por eso digo, el femicidio, en forma específica, que estamos hablando del inciso 11, de dicho artículo del Código, habla exclusivamente cuando un hombre matara a una mujer. Ahí no hay ninguna duda, está bien clarito. Después, cuando hablamos de violencia de género, bueno, ahí entramos en una discusión por ahí doctrinaria que hay, bastante importante. El concepto que se tiene, por ejemplo, la Ley Nacional de Protección Integral a la Mujer, habla de una desigualdad de poder, que en el vínculo hay una desigualdad de poder. Después, bueno, hay otras corrientes por ahí que opinan otra cosa, pero más o menos tiene que ver con eso. Porque, bueno, entendamos que acá hay distintos tipos de violencia, violencia sexual, violencia contra la mujer, violencia de género, violencia psicológica, es todo un abanico de violencia. Entonces, a veces cuando tengamos en cuenta nosotros que la norma penal, el principio de especificidad tiene que estar determinado, el principio de determinación de la ley penal tiene que estar clarito, el concepto no puede ser algo abierto que metamos cualquier cosa. Porque si no, nosotros no sabemos qué es delito y qué no es delito. Sí, sí, sí. Y esto obviamente complica a la hora de... Exactamente, a la hora de la interpretación. Pero eso está en debate, digamos... No, no, la ley está creada, está vigente, y lo que van generando la adaptación... ¿Me haces atrasar un poco el análisis de cada caso? Claro, bueno, lo que va generando esta adaptación son los tribunales, ¿no?, a través de la jurisprudencia. Y los doctrinarios, que son los que van opinando respecto a cuál es la interpretación que se le debe dar a la ley, ¿no? Que... Pero bueno, caemos, por ahí el otro día lo hablamos con él en otro programa. Exactamente. Porque el doctor tiene una propuesta muy interesante, ¿no? Él dice como que está bien, sale la ley, se hace la ley, intención perpetua, todo. Pero como si uno creyera que esa es la solución, ¿no? Claro. Bueno, nosotros entendemos que el derecho penal es uno de los mecanismos de control social que tiene el Estado. Pero no es el único, en realidad es el último, es la última ratio, es el último que reacciona ante estas cuestiones. Reacciona o ataca los efectos de esto. No las causas. Después de... Las causas... Claro, las causas... No hay que esperar a que suceda. Y tiene que ver, para ir a algo más macro, general, con la política criminal. La política criminal del Estado en sí. ¿Cuál es...? Tengo mi política de salud, mi política de transporte... Sí, incluso una de las críticas, sobre todo en la justicia, es que todas las denuncias previas se hacen antes de que se llegue a la muerte de una mujer o al asesinato de una mujer que por ahí, bueno, nunca se tienen en cuenta o no. Claro, pero a ver, ¿qué pasa? Nosotros, esto ya lo dije el otro día, lo hablaba hace muchos años un profesor de Derecho Penal cordobés, el doctor Núñez, Ricardo Núñez, que decía, hablaba de la inflación punitiva. ¿Qué quiere decir? Ante un problema, una dificultad, algo que está sucediendo en cuanto a inseguridad a nivel sociedad, ¿qué hacemos? Incrementamos automáticamente el monto de la pena. Y con eso solucionamos. Como si con eso... No solucionamos nada. Sí, sí, no nos pasa con los menores. Porque seguimos atacando el efecto. Sí, sí. Y la causa sigue existiendo. Entonces la Argentina, estos últimos 20, 25 años, no dicho por mí, dicho por los doctrinarios más destacados de la Argentina, que estamos peleando, estamos patinando siempre sobre la falta de política criminal. ¿Qué quiere decir? Yo como Estado digo, bueno, yo voy a decir que esta conducta es delito, esta conducta es delito, esta conducta es delito. Bueno, cuando yo creo la ley penal, el legislador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ver si esa norma infraconstitucional no choca contra los principios de garantías constitucionales. Porque si yo hago un tipo penal que en algún momento ya está en contra de algunos de los principios constitucionales, estoy haciendo mal la ley. Entonces yo hago mal la ley, ¿qué hago? Beneficio al pedófilo, beneficio al homicida. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿por qué? Porque yo hago mal la ley. Entonces, si nosotros entendemos que dentro de nuestra política criminal tal conducta es delito y está produciendo un daño, está afectando bienes protegidos por la ley de personas, sobre todo de un colectivo, que en este caso son las mujeres, bueno, hagamos bien la ley, seamos claros, precisos. Tiene que estar determinado el tipo penal. No podemos escribir, o si no, ponemos el que salga a matar mujeres va con prisión perpetua. ¿Y qué es salir a matar mujeres? O sea, tiene que estar... O sea, siempre tiene que haber una inscripción determinada. No, determinada. No puede ser tipo abierto. Y una propuesta muy interesante que se arregla el doctor justamente es que dice que la solución no tiene que estar dada en la ley, sino en el origen, ¿no? O sea, justamente, ¿dónde es? La familia, la persona, el ser humano desde que es pequeño, enseñarle a no ser violento, porque si no después la ley no le va a... Bueno, por eso le digo que el otro... Sí, bueno, como dicen, ¿no? Una política de Estado de un poco más amplio. Y los mecanismos de control social van justamente a la causa. Porque si vos te creás en un ambiente y no internalizás, no internalizás la ley desde tu origen o cuando vos estás creciendo, después te da lo mismo respetarla o no respetarla. Claro, tal cual. Entonces, es una cuestión de falla de política del Estado. O sea, de la política criminal que tiene el gobierno del Estado Nacional, que es el que crea la ley de fondo, en este caso a través del Congreso de la Nación, ya sea que entre por Cámara de Diputados o Senadores. Pero por eso digo, siempre estamos remendando, estamos con esa inflación punitiva, el neoponitivo... Mano dura, las leyes tienen que ser más fuertes, la policía tiene que ser más agresiva. ¿Hay ejemplos en otros países que uno puede tomar? No, seguro. Pero pensemos una cosa, que si nosotros en este momento, yo armo una ley y te digo, bueno, prisión perpetua, hay que cometer este delito. Epa, lo tengo que justificar. Porque a ver qué pasa, nosotros, Argentina, Argentina tiene como una vocación sistemática de adherir a cualquier tratado internacional, convenio, que ande dando vuelta por el mundo, lo ratificamos, lo hacemos ley interna y lo aplicamos. Pero qué hacemos después, no lo cumplimos. Porque si yo te digo que el Estatuto de Roma dice que la pena máxima puede ser de 30 años, y nosotros el Estatuto de Roma hace rato que estamos, la ley Bloomberg hizo una reforma cuando fue el tema que estaba de moda... Secuestro expreso. Secuestro extorsivo. Entonces hicimos, no, listo, ampliamos las penas, cambiamos un artículo del código del concurso real que se hace una suma aritmética y puede tener un máximo de 50 años. Vamos, pero si vos firmaste un convenio internacional que dice que el máximo de las penas son 30, vos estás sumando 50 años de prisión por un concurso real quien cometiere distinto delito. Te cierro, prisión perpetua, para acceder a la condicional tenés que cumplir 35 años de prisión. Ya estamos fuera del límite de los 30 años del Estatuto de Roma, que es derecho nuestro, porque nosotros fuimos y dijimos que queremos adherir a este tratado, es nuestro. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Que hacemos mala ley. O sea, entonces facilitamos a los delincuentes, para que se entienda claro. Claro, sí, sí, sí. Más claro sale agua. Imposible. Y si es a nunca, mejor. Y eso es lo que justamente pide el doctor, que se revise la ley y que se vuelva... Y está bueno que los propios legisladores también sean autocríticos, ¿no? No hagamos criminología publicitaria, mediática, para resolver la criminología que hace. Bueno, acá hay este delito, pongamos 30 años, 50, 100, listo, resolvimos el problema. No resolvimos nada. Sí, sí, queda claro y obviamente está planteado el debate. Bueno, yo por ahí defiendo mucho el derecho penal porque, bueno, es una rama que me interesa mucho. Y, bueno, yo estoy de acuerdo con la ley penal, también estoy de acuerdo con un derecho penal de mínima intervención. Que se intervenga, que el derecho penal intervenga realmente cuando tiene que intervenir, ¿no? Claro. No, todo penalizamos, criminalizamos todo y, bueno, cualquier cosa, listo, crimen, crimen. Ah, está bien. Porque resolvemos todo con esa herramienta que no es para resolver eso. Si funcionara, no tendríamos de... No, seguro. Claro, pero sin embargo, cada vez hay más delito. Bueno, es una tesis de un profesor italiano, Luigi Ferragioli, que habla de la intervención de un derecho penal mínimo, ¿no? Que es una doctrina muy seguida a nivel mundial también, ¿no? Bien, como siempre, sí, 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 da para mucho más, pero bueno, por suerte lo tenemos todos los jueves al doctor, así que tenemos muchos más jueves en lo que queda del año como para seguir desandando cada una de estas cuestiones. Doctor, como siempre, muy amable. Bueno, cualquier consulta que quiera hacer la gente, ¿dónde lo puede ubicar? Estudio, gobernador Paz 317, segundo B, 431-171, 1551-5180. Atendemos todos los días a partir de las 17 horas y, bueno, agradecerle a Agustino siempre por la elegancia. Obviamente. Por supuesto, por supuesto, el doctor se viene. San Martín 517. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Clarita, se me va el cine. Bueno, te dejo un ratito, unos minutitos, porque, bueno, día jueves es día también de extrenos de cine, así que... Lo traje pochoc, ¿no? Sí, sí, ay, no, pero lo esperamos, lo esperamos, ¿eh? Así que estamos ya con Emilio Valencia, nuestro columnista de cine, aquí acompañándonos para ver, bueno, cuáles son los estrenos que se vienen esta semana. Y fin de largo, así que seguramente mucha gente va a aprovechar también para ir al cine. ¿Cómo estás, Emilio? Gracias por acompañarnos. Muy bien, ¿cómo va? Muy bien, bueno, ¿qué es lo que tenemos esta semana? Bueno, aprovechando que estuvo con Abuel Mieles por acá, vamos a hablar de una de las actividades de la Nini Marshall, del ciclo de cine que se lleva a cabo todos los miércoles a las 22 horas. Cine Nerd este mes está dedicado a Halloween, como siempre aclaro que no nos tomamos muy en serio el tema de Halloween, solamente es una buena excusa para programar películas de terror. Esto arrancó ayer con Reanimator y la semana que viene, el 12, el 12 de octubre, es feriado, así que se pasa para el jueves. Bien, por única vez. Por única vez. Bueno, si no, siempre los miércoles, ¿no? Sí, es algo extraordinario como el 12 de octubre, así que el 13, el jueves 13, a las 22 horas vamos a estar proyectando You Are Next. Creo que tenemos imágenes por ahí de esta película de terror, que es más bien un thriller. Ahí estamos viendo. Bueno, esta es una película del director que hace muy poco, hace un par de semanas, estrenó la secuela de Blair Witch, el Blair Witch Project. Es Adam Wingard. Esta es una película del 2011, que como te decía es más un thriller, es más de suspenso. No ahonda tanto en lo que es el cine gore, que es más bien sangre y tripas, ¿no? Bien. Pero es una película muy interesante de una familia que se reúne en una casa en el campo, una familia burguesa, y de repente son invadidos, son empezados a cazar literalmente, por personas que llevan unas máscaras de animales, como vamos a ver ahí. Y bueno, no contaban con que entre toda esa gente hay una chica que es la novia de uno de los chicos, que es un personaje que es difícil de matar, así que bueno, les va a dar pelea a estos asesinos. Bien. Esta película se llama You Are Next, tú eres el siguiente. Esto es entrada libre y gratuita, el jueves a las 22 horas en la sala Nini Marshall, cine NER, un ciclo que es todos los miércoles, pero la semana que viene se pasa para el jueves. Bueno, buenísimo. ¿Para mayores de cuánto? Ah, sí, las películas de este mes son prohibidas, aptas para mayores de 16 años. Bien, perfecto. Bien. Bueno, y después tenemos, bueno, más estrenos. Más estrenos. Para estrenos, mejor dicho, de la semana. Este es uno muy particular, el que viene ahora. ¿Entendiste algo de lo que te dije? Que es una película que se hizo acá en Ushuaia, se llama QRT, tengo entendido que estuvieron acá los chicos presentándola. Sí, sí, sí. Se estrena este jueves, perdón, este viernes a las 22.30 en el cine Paquehuaya, así que no se la pierdan, háganle el aguante al cine nacional y sobre todo al cine que se hace acá. Y yo creo que esta es la primera película de ficción 100% fueguina, son todos los actores, la gente del equipo que realizaron esta película, son todos fueguinos. Así que aguante, QRT, vayan este viernes a las 22.30 al cine Paquehuaya, creo que la entrada sale 50 pesos, que la verdad que no es nada, saben lo caro que son los actores. Y apoyamos la producción local, con todo el esfuerzo que involucra. Claro. Y bien por el cine también que les da el espacio, ¿no? Bien. Así que bueno, esta es una historia de un remisero cuarentón, algo introvertido, que una noche le tocan unos pasajeros así como los más extraños, más extravagantes y, dicho por el mismo director, los más jodidos de acá, de Ushuaia. Ah, ok. Así que QRT. ¿Qué género? Esto es como un thriller, es un thriller también, sí. Buenísimo. Bueno, y ahí estamos viendo imágenes de también otro thriller, este que se estrena en los cines comerciales, se llama Un traidor entre nosotros, está basado en un libro de Jean Le Carré, un experto en cines de espionaje, en libros de espionaje, perdón. La protagonista es Ewan McGregor, célebre por haber interpretado a Renton en Trainspotting. También está Stellan Skarsler, que es un danés que colabora mucho con Lars Montrier, que acá hace de un mafioso ruso que envuelve a un matrimonio, que es el de Ewan McGregor y su mujer, para que, bueno, se contacten. Ewan, él es de la mafia rusa y quiere entregarle al gobierno británico información sobre este dinero sucio de la mafia invertido en el gobierno inglés. Así que, bueno, es una película de espías. Bien. Para los que les gusta el género, ahí tienen otra opción. Sí, un traidor entre nosotros. Perfecto. Y después, ¿qué más tenemos en la cartelera? Bien, lo último, digo, la última película de Tim Burton, es creo que el gran estreno del día de hoy. Es un director del que siempre uno está pendiente de sus películas. Por ahí después nos decepciona un poco, pero uno siempre las espera, las películas. Y esta se llama Miss Peregrine y los niños peculiares, que es un bestseller, vendió un montón al nivel de Harry Potter. Y de hecho, la película, para definirla rápido, es como una mezcla entre Harry Potter, X-Men y Freaks. Una película del año 30. Linda mezcla. Sí, porque son chicos muy raros, ¿no ves? Hay chicos sin cabeza. Buenos efectos. Sí, sí, sí. Bueno, Tim Burton lo tiene todo. No lo acompaña Danny Elfman, el colaborador que siempre hace la música, no sé por qué, pero bueno. Está rodeado de buenos actores. Bueno, una de las recomendadas de la semana. Sí, esta hay que ir a verla, hay que ir a verla al cine. Y por último, un estreno nacional, otro estreno nacional. La última fiesta. Conocí una chica. Esto es como una versión de qué sucedió anoche, esas películas donde hay descontrol, donde hay descontrol y después nadie sabe qué pasó. Y por ejemplo, estos chicos festejan una fiesta en una casa que les presta un señor que resulta ser un gángster. Y en medio de la fiesta del descontrol les roban los cuadros, que son cuadros muy caros. Y bueno, después tienen que recuperarlos porque si no se les cubre todo. Labura por ahí Roberto Carnaghi, un gran actor. Y el protagonista, como estamos viendo ahí, es Nicolás Vázquez. Comedia, ¿no? También es una comedia, es una comedia. También yo creo que debe ser apta para mayores de 13 o 16. Así que bueno, también para hacer el aguante al cine nacional, que parece que se pusieron las pilas acá con esta película. Sí, sí, tal cual. Bueno, por lo menos todas las semanas tenemos algo, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Algo más? No, ya estamos. No, hablamos como de cinco películas hoy. Sí, un montón. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál sería la recomendada entonces para vos? Bueno, obviamente la... Bueno, QRT, hay que ir a verla. QRT, este viernes a las 22.30 en el Paqueguaya. Y la de Miss Peregrine, la de Tim Bardon, es hay que ir a verla al cine. Bien, buenísimo. Bueno, ahí los recomendados de Mildio Valencia. Muchísimas gracias. Te esperamos el próximo jueves. Gracias. Bueno, y vamos con Gabriela, porque ya vamos a un corte y ya volvemos. Me encantó lo del cine, casi todas las noches películas. Buenísima la propuesta. Después del corte vamos a tener a Exo Santa María con el adelanto del noticiero. Está con todas las pilas. Bueno, me encantó también Pedrín del Corte. Vamos a la farmacia de Río Grande. La farmacia es del Pueblo Express. Oh, y ahora que digo Express, está para un cafecito Express, ¿eh? En Avenida San Martín 721, el teléfono de la farmacia de Río Grande del Pueblo Express. 02964-4206-93. ¿Hacemos la pausa? ¿Les parece? Ya venimos. En Avenida San Martín 721, el teléfono de la farmacia de Río Grande del Pueblo Express. Y me traigo a volar en el cielo infinito. Volaré. Oh, oh. Cantaré.